La Federación de Tenis de Ceuta mantiene abierto el plazo de inscripción para participar en el Campeonato de Tenis de Ceuta Javier Moreno, que se celebrará del 9 al 12 de mayo en el Club Perla del Mediterráneo. Se disputarán las categorías que van desde sub-6 a absoluto, masculino y femenino. Se trata del campeonato más importante a nivel local. Del salen los jugadores que representarán a Ceuta en los Campeonatos de España individuales y dobles juveniles en la presente temporada, a la que accederán los finalistas desde sub-6 a cadete. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la Federación de Tenis de Ceuta hasta el lunes 6 de mayo a las 14 horas, y está dirigido a jugadores con licencia en vigor en la territorial Zutí. El deporte de la raqueta también será protagonista en el mes de mayo con la disputa del torneo Marca Junior Sub-18 y Sub-16, que se celebrará del 20 al 26 en el Club Loma Margarita.